hola amigos como están yo soy fede y hoy les traigo un nuevo vídeo y se trata de cómo subir vídeos completos a los estados de whatsapp antes de iniciar con este tutorial les voy a pedir que se suscriban al canal que le den like y activen la campana para que estén al tanto del contenido que voy a seguir subiendo dicho esto comenzamos lo primero que hay que hacer es ingresar a nuestro whatsapp una vez que ya ingresaron ahora yo le voy a demostrar en los estados que whatsapp solamente nos deja subir vídeos que duren hasta 30 segundos y si es son más largos hay que ir recortándolo y poniendo por parte aquí como verán este vídeo dura más de un minuto y solamente puedo subir 30 segundos por lo tanto es muy fastidioso tener que poder cargar un vídeo y tener que ir subiendo parte por parte y ir calculando cada 30 segundos por este motivo realizo este vídeo para poder subir los vídeos completos y para que sea mucho más práctico y también hay otros detalles que van a tener en cuenta y le voy a aplicar más adelante también para que sirve porque esto se realiza con una aplicación la cual la van a descargar de la tienda de playston obviamente yo se lo dejo en el link abajo para que puedan descargarlo ahora continuamos con el siguiente paso salimos de whatsapp y lo que verán en pantalla es la aplicación que se llama full video y estados downloader que significa que es para descargar vídeos y para subir esta aplicación ustedes la bajarán del vector acabo de ingresar para que vean cómo aparece esperamos un momento ahí está la aplicación bastante descargas y buena reseña por lo tanto es fiable y funciona perfectamente ahora vamos a ingresar y aquí tomen en cuenta el primero que son estados downloader que significa subir ahí tienen que ingresar para subir el vídeo que ustedes quieran completo el segundo es estado downloader que es descargar el tercero es donde ustedes ven si tienen whatsapp busines que es whatsapp de empresa ahí se guardan las fotos y si no me download que es donde se guardan la foto y vídeo que ustedes descargaron el siguiente paso es entrar donde le había explicado donde decía estado uploader y seleccionan algún vídeo que ustedes quieran subir por ejemplo yo voy a subir este vídeo que es de una carrera vehicular el cual pesa un poco más y también más largo que el vídeo anterior que le hice la demostración una vez que lo seleccionan presionan esa flechita que estoy indicando para cargar el vídeo y una vez que presionaron ahí le va a mandar a directamente a su whatsapp y tienen que presionar donde dice mi estado una vez que seleccionan su estado el vídeo va a subir completamente ahora como verán el vídeo ya está seleccionado y ya se está cargando para ser subido a los estados ahora para comprobar que esto funciona lo que vamos a hacer es salir de la aplicación y entramos nuevamente en otro whatsapp una vez que ya se cargó el vídeo y como podrán ver el estado de mi whatsapp ya está con el vídeo completo lo que sí que automáticamente hace el corte pero no se nota porque lo suba el vídeo completo y no y no hay desperfecto porque muchas veces cuando nosotros subimos un vídeo vamos calculando entre los 30 segundos y a veces nos pasamos a veces no o a veces subimos los estados están encimados en cambio con la aplicación lo sube directamente completo el vídeo bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo estaré subiendo más contenido no se olviden suscribirse y y será hasta la próxima y 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